¡Hey Julia! ¿Es todo cool? ¡Oh sí, Max! He colocado a Dana en la sala porque estamos cool Ella es tu amiga, venga Los amigos no tienen sexo con su hermano mejor No, probablemente no ¿Cómo lo encontraste? ¿Por qué te preocupes? ¿Por qué me preguntaste? ¿Por qué me preguntaste? Nunca hablas, solo con tu cámara Eso es por eso que estoy hablando con ti ahora ¿Cuál es mi último nombre? ¿Cuál es mi último nombre? ¡Juliette Watson! ¡Dios! No creo que ni siquiera sabías mi nombre Claro que sí, solo porque no hablo mucho, no significa que no me preocupes Entonces, ¿cómo te encontraste sobre ellos? De acuerdo a Victoria, Dana haría cualquier cosa para contar a un jugador De acuerdo a Victoria Ah... De acuerdo a la ciudad de América O de esa zona Y... Me parece un Cuaterback, y será un mariscal de campo El Cuaterback es el delantero Es decir, el que en las películas americanas se lleva a todas las tías Sí Bueno, eh... Seguro lo tendrá que tener aquí, eh Y... Y... Siguiente... Aquí ¡Bum! Este es el email que necesito mostrar a Juliette Ahora tengo que prestar esto rápido y salir de aquí A ver, leer Ajo Perra Victoria Chase Para Taylor Christensen Taylor Briste de informarte Que la broma de Juliette Y Dana funcionó Todo lo que hice fue decirle a Juliette Bueno, Juliette Que vi a Dana teniendo sexo Por texto con Zach Con Zach Zach No sé La Juliette me creyó Así que espero que haya... Un alboroto En los dormitorios pronto Juliette se merece estar... Esto por puta Y que Zach Este lejos de mí En cuanto a Dana A quien mierda le importa Consigue... Tus palomitas de maíz Pues vale Pues nos salimos Volvemos otra vez aquí Y le damos a la B Vale Vamos a fijar... Vamos a fijar... Vamos a fijar un poco, a ver Podemos presentar a Mark Jefferson Exposición local El 5 de noviembre... El 5 de noviembre al 1 de diciembre 2009 Café Bean Hip Traiga esta visa para tener un 1% de descuento Un 1% Vale A ver... Y esto Ah Ya le hemos hecho Bueno, bueno Y puso... Who cares Es decir, a quien le importa Eh... Y esto... A ver, mirar... No... Pues... Gaceta Esto es Gaceta Tótem de Blackwell Espíritu de la noticia desde 1828 Es el Club Vortex, un culto por Jureta Watson Uno de los grupos sociales más duraderos e influyentes de la Academia Blackwell, el Club Vortex, iniciado en la década de los 80, como una nueva revolución contra la fuerza Yupi de la era del Reagán Imagina... 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 Un momento en que los nerds de los computadores se desplazaron en la caja ¿Cans? No... A ver... Imagina... Que los nerds... Es decir, los frikis... ... ... Es que... Joder... Acércate la esquina de tomar y... Ya no voy a tomar tanto tiempo de leer estas cosas A ver... A ver... Vamos a mirar... Dior... Givenchy... Puedes pagar por mi tuición con esa vestida Pfff... Es la que tiene... Es una niña mimada... Me lo hace molar el dibujo, eh... Un super cabezón... Y ya está... Bueno, venga... Que va con Juliet... Juliet, lee esto... ¡Tienes que... ¡Claro! 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 ¡Te despegaste, Dina! ¡Te despegaste! ¡Te despegaste! ¡Te despegaste! ¡Te crees que me interrumpen con Zachary! ¡No! ¡Te despegaste! ¡Te despegaste! ¡Te amas? ¡Te das mi arrepentura! ¡Te despegaste! ¡Te despegaste! ¡Te es como la ninja de Blackwell. ¡Claro! Ahora veamos que lo que Zack tiene que decir sobre Victoria ¡Te despegaste! ¡Te despegaste! ¡Gracias! ¡El flash drive está en mi mesa! ¿Y no me lo puedes dar? ¡Vaga de mierda! ¡No vea! ¡Venga! Hay que irse a la pizarra... ¡Estoy en Bigfoot! ¡Gracias! 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 Bueno, pues... ¡Vamos a coger el pendrive! ¡Tienes que proteger a mi preciosa! ¡Pero que Max nunca lo tenga que despegar de nuevo! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Venga! 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 Un momento... Laptop, pendrive! Mejor aseguro que todo está ahí. Creo que Warren olvidó de esconder la folder de party buster. No sabía que lo abriera sin importar. Tengo mi respeto. Bueno, ciencias extrañas. Homeworld es decir tareas. O deberes. Dependiendo. Increíble película de Warren G. No sé quién es Warren G. Los mejores shows de televisión. Musak. Random. No descargados. Party Booster. Profano. Party Booster es agua. Fiestas. Cosas así. Y... Ahí en grande. Pues ya está. Al parecer está todo. Pues... Pendrive ya lo ha cogido. Eh... La planta está... Está muy... Está muy... Está muy... Está muy... Está muy muy... ¡Drink! O... Regarla tendrá... Consecuencias. No me olvido de Lisa. Aún. Bueno. Veamos lo que pasa si... Poblativamente vamos... Regando la... La planta. Por eso es tontería. Pero bueno. Y ahora... Como le... Tata... 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 Bueno, entonces sí. Ahora por esa puerta. Eh, mensaje de Warren. Pero no importa esperar aquí fuera para siempre. Me encanta el estacionamiento. Puedes contar... Eh... Puedo contar todos los coches. Mientras más escribo más tardaré. En camino. Adiós. Ahí. Espera. ¿Hay más mensajes? Estos son los personajes. Los episodios. Total. SMS. Ah, no. Vale. Es que como le he visto el naranja yo... Me habrán enviado algo más y no me lo han enseñado. Bueno. Pues ahí he ido a los dormitorios. Y a ver... Puedes contar con él. A ver... Puedes contar con él. A ver... No estoy haciendo ninguna entrevistas. ¿Serio? Puedes contar con él. Puedes contar con él. Y... Puedes contar con él. No. Adiós. ¡Alyssa, mueve tu cabeza! Si te insiste, Matt. Ah, guay. Ahora, eso es lo que estoy hablando. En realidad, me ayudé a alguien. ¡Mola! A ver, vamos a jugar con ella. No hay problema. No hay problema. Tienes un reflexo rápidamente. Hace años de habilidades madres de la cintura. Al menos nunca se cambia. Y por eso eres mejor. Tienes... Tienes inteligentes. Deberíamos ir más. Ahora tengo que terminar este libro estúpido. No crees que estoy blindo. Veo todo aquí en Blackwell. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, y dejame sola. Intervenir. A ver. Hey, ¿por qué no te dejadela sola? Disculpe, esto es un negocio de campus oficial. Disculpe, no deberías estar llorando a los estudiantes o a la bullying. Hey, hey. No hay nadie que bullying a nadie. Estoy haciendo mi trabajo. No, no. Eres parte del problema, Missy. Recuerdo esta conversación. El tío está súper amargado, de verdad. Oh, Max. Eso fue genial. Creo que te ha asustado por una vez. Tengo que ir, pero gracias. Gracias. Eso significa mucho. En cualquier momento, Kate. Tengo que ir a todos los días aquí. Ah, perdón. Se sentía como una heroína que había ayudado a la gente. Tengo que ir. Creo que salí en esa época. No puedo evitar ver a la gente siendo maldita. ¡Vamos a hablar con ella! Hola Juliette. ¿Cómo estás? Oh, hola Max. Desculpe, todavía estoy maldita. Desculpe que tuviste que descubrir a Zachary de esa manera. O de cualquier manera. Es mejor más tarde que después. Ahora que ese skank Victoria no estará riendo detrás de mi espalda. ¿Has hablado con Zach? Mr. Badass Football Hero es una chica de chica. Dice que sextó a Victoria como broma. Ha ha. Creo que Warren quiere tu atención. Normalmente lo hace. Llega ahí Juliette. Nos vemos luego Max. Es una pena eh. Pero bueno. Max, salí tu a** por aquí. ¿Qué tal Max? ¿Cómo estás? Aquí está tu flash. Gracias. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vejame mis nuevos ruedas. Cool, muy viejo. 1978, para ser exacto. Ahora podemos ir a la conducción. Hay una en Nueva, solo de 60 metros. Estás en mal tiempo Warren. Pero entonces, así lo estoy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ha sido un día extraño. De acuerdo. He oído que Victoria tenía una cara llena de pintura. Puedo pagar dinero para ver una foto de eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Quiero que me hubiera conocido. Probablemente podrías haber creado una funda de Kickstarter solo para esa una imagen de ella cubierta en pintura. Si hubiera conocido eso. De acuerdo, Victoria tomó mi foto, así que ese drama terminó bien. Sí, gracias. Sí, gracias. Tienes algo genial en ahí. ¿De Akira en la zona de Twilight Zone? Lo que parece apropós hoy. Yo considero a mí como un pirata cultural, connoisseur. Eso suena mejor que un perro. Ha, ha. Cuidado que veas el holocausto canibal. No. Malísima. Y yo he visto la de Akira y está muy bien, eh. Lo que pasa es que también es muy extraña. Es de los ochenta o noventa. Sí. Vamos a ver de ese tiempo. Y... Es imposible. No del todo. No del todo. No del todo. No del todo. Sensitive es bueno. Sinceramente eres un pushover. Tienes un gusto hibre y una mente rápida. Gracias por ver, Max. La verdadera chica también. Si fuera suerte. Si fuera suerte. Hablando de rápido y rápido. Deberíamos cruzar en mi auto a hacer un actual film esta semana. Pero pareces distraído. No quiero hablar sobre eso. Este es un día de locura para mí. Quiero decir, literalmente creo que estoy locura. Puede ser un peste, pero... soy un buen escuchador. Por verdad, Warren. Esto es entre tú y yo, no las redes sociales. No insultes. Quiero decir... Max, adelante. He tenido esta experiencia increíblemente bizarra en la clase de Jefferson hoy. Quiero decir... Un cambio de vida. ¿Tienes un sueño tan real que fue como un filme? Max Caulfield, ¿verdad? ¿Eres uno de los fotogroupes de Jefferson? Soy uno de sus estudiantes. ¿Qué diablos? Sé que te gusta tomar fotos. Especialmente cuando estás escondiendo en los baños. De lo que estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Quieres de ella! ¡No! 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 ¡Gol airbus! ¡No! ¡No! ¡Nos de nadie! Estoy muy feliz de verte. Oh, y gracias, Chloe. Me da sentido perfecto de verte hoy. Sí, ha sido ese tipo de día. Entonces, ¿qué quiere ese hombre con ti? No. Espero que nada después de hoy. Entonces, ¿cómo conoces a Nathan? Es solo un hombre de arcadia. Tu amigo realmente tomó una batalla para ti. ¿Warren? Sí, lo le doy mucho. No eres el único en la morta. Y ya estás causando problemas. Pensaba que aquí estaría quieto. Me siento tan extraño de volver. Así que creo que Seattle se arruinó mucho? Creo que... Fue genial, pero... Me sentí un poco solido. Debería estar de mi lado. Pensaba que estaría bien con los hipsters de arte. Exacto. Te pareces como el cover de HipsterGirl.com. Al menos aún eres un hombre inteligente. Por eso estoy aquí. Por favor, chica. No, no. Te regresaste por Blackwell Academy. Solo por el profesor. Él era un fotógrafo muy famoso en los 90's. Siempre he amado su trabajo. Los que no pueden hacer, enseñan. Estoy feliz de encontrar una buena razón de volver. ¿No crees que estoy feliz de verte? No. Estabas feliz de esperar 5 años sin una llamada o incluso un texto. Lo siento. Sé que las cosas fueron difíciles en ti cuando salí. ¿Cómo lo sabes? Estabas aún no solo aquí. No me pedí a mis padres a mover específicamente a ti, Chloe. Estabas en Blackwell casi un mes sin dejarme saber. Ciencias de lo que dije. Solo quería acceder primero y no ser tan chica, cliché. Totalmente hubiera contactado a ti. Espero que no usas estas excusas malas en el Mr. Jefferson. No las usas en los memes. Sí. Así ha usado excusas con Mr. Jefferson. Así que... ¿Qué haces? Así que... Cierre... Quizás puedes arreglarlo en mi lugar. Necesito muy específicos, pequeñas herramientas. Alerta de abuelo. Mi abuelo tiene un garaje completamente stockado. Y en realidad es un pequeño herramienta. Bienvenidos a casa, Max. Me gusta. Maldito gara. No, güey. Maldito gara. Maldito gara. Mi habitación parece un poco diferente. De la última vez que lo vimos. Es genial. Al menos podemos calmar. Esta no es exactamente mi zona de calmar. Mi deputador tiene certeza. Ven y cerrar la puerta. Ponle una música mientras me medicare. Y pues... No se juega sin poder. Y... Aquí está. Voy a ver un póster. No me gusta. Es demasiado malo. Ok. Me pedí que ponga la música, ¿no? Mirad. Ahora, veamos qué tipo de música Chloé es into estos días. Creo que este malo ha agarrado sus discos. No. No, no. 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 ¿Dónde hay chiste en los discos? A ver la caja esta Mira eso Chloe y su padre estaban tan cerca Se ve súper feliz Víctoria, Foya de Vosa Perdida Scar Aquí, ¿en serio? Oh Hey, dame eso Lo siento, no estaba tratando de ser rosa Obviamente, ella era una buena amiga Lo ponía malo Esa es Rachel Amber Esa es Rachel Amber Los posteros de personas perdonan Están todo en Blackwell Sí, yo los ponía Ella era mi ángel Después de que mi padre murió en mí Me sentí abandonada Rachel salvó mi vida Mano, no tenía idea Bueno, nunca hiciste mucho esfuerzo para descubrirlo Yo era 14, éramos mejores amigos Así que Rachel Estamos en mi lugar Así que, Rachel tomó mi lugar Estoy feliz de que estuviera ahí para ti No tenía cuidado No, no tenía nada No se sufriría No, no, no es así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No... No... Ahora, ¿cuándo fue a Rachel en realidad desaparecer? Seis meses hace... Ella se dejó Arcadia... Sin una palabra... Sin...migo... Eh... No... No voy a hacer ninguna pausa, voy a hacer continuo. Siento que haya cortado con mi voz lo que decía. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que desapareció? Quizá ella quería empezar una vida totalmente nueva. No como tú, ella me hubiera dicho, ¿vale? Algo ha sucedido a ella. Yo te creo. Solo estoy tratando de ser todo deductivo. Antes de que Rachel salió... Ella dijo que encontró a alguien que cambió su vida. Y... ¡puf! ¿Y no has escuchado nada de ella desde? Como todos en mi vida. Mi padre, tú... Y Rachel... ¡Suscríbete! ¿Puedes poner alguna música ahora? Claro que pongo música, no voy a... Por verdad no hemos cagado más... Pero bueno... No. 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 Estoy increíble. Solo quiero blazar y estar sola por un momento. Wow, oscura. No puedo ver nada. Bueno, de ahora. Esto es definitivamente de Joyce. Chloe no usaría productos animales. Espero que Chloe no tomes estos besos. Adiós. Tintura, eh. Tinte, tinte. Es muy raro eso, pero bueno. Pues ya estamos, apagar la luz. Por si acaso, a ver si tiene alguna reacción o algo. A ver. En el calle, mira. Nos gusta la música que han puesto de fondo. Está muy bien. The gate. El problema, ese tipo es un idiota. Pues sé. No he visto este lugar en cinco años. Debería ser capaz de encontrar las herramientas que necesito aquí. Sí. Oh, las escrituras prestigiosas. Excepto que no puedo alcanzarlos. Se supone que si caerían... Una de dos. O caen ahí encima. O caen por el hueco. Oye, habrá algo por aquí en plan... Vale. Pues nada. No hay que ir a lavar. Bingo. Apagar. No puedo alcanzar. Ah, entonces ahora se mete esto, se empuja... Ah. Guay, entonces venga para atrás. Ah, vale. Antes de encender, eso... Ahí, perfecto. Lo empujamos. Bien. Y ahora... Le damos... Encender. Vale. Guay. Pues la vamos a apagar. Y... Tirar. Ok. A ver, abrir. Vamos a ir. Eh? Qué cojones? Qué cojones? Chloé, su papá actualmente instaló cámaras en las habitaciones? ¿De verdad? Este tipo tiene problemas de confianza de confianza. ¿Cloé y Joyce incluso saben sobre esto? Tócatelo a los huevos, Dios mío. Y vamos a cerrar. Eh? ¿Qué? Wowzer. Una mapa de Blackwell Academy. Me pregunto por qué. Obecación de las cámaras. Hmm, mira. Bueno. Vamos a cerrarla. Y... Laptop. No pasaporte. Me gustaría que me ayudara a encontrar herramientas en cualquier modo. Abrir. A ver. Leches, cosas normales. Archivos. A ver. A ver. A ver. No, lo tengo que hacer porque si ya habían dicho que me iba a cambiar las cosas. El plan que iba a haber una repercusión. Hostia Y el otro Ah mira pues si era Bien Y esto Joder Apagar mejor Objetivo Entonces a lo mejor nos tendremos que ir ya Donde está Chloe Y ponernos a arreglarla No sé por qué pasa por aquí Y vamos a arreglar la cámara Así que venga subí arriba Y la habitación de Chloe Es esta Guay Yo en mi casa Tengo algunos de ese tipo Y son muy buenos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo arreglar esta cosa ¿Están tus nuevas fotos? Sí Solo tomé las hoy Déjame ver Espera Yo veo los móviles Estuve ahí Estuve ahí Hidiendo en el cuadro ¡Muy bien! ¡Eres un ninja! Un ninja Hubiera cortado Nathana No No del todo No del todo ¿Y tus caballos y tus caballos son tan diferentes? Espero que sí Estoy seguro que esto es todo muy raro para ti Después de volver Como te dijiste Ha sido ese tipo de día Así que Deberías haber escuchado nuestra conversación Solo un poco Solo un poco No hay manera de escuchar Cada vez ¿Como quién? ¿Cómo quién? Como quién Como quién ¡Ven a ir a ir a ir, amistad! El principal Pero él no me parecía creer ¿El principal? ¿Estás todavía 12? ¿Ese dronco jackass solo importa el dinero de Blackwell Academy No confiar No te lo he mencionado No te lo he mencionado Te lo juro Thank the Lord I'll tell you more someday And I seriously owe you Max Why? I, uh, know it was your birthday last month This was my real father's camera Pero quiero que tienes que tenerlo. Eso es genial, recuerdas mi cumpleaños. Pero no puedo tomar esto. Claro que puedes. Mi papá estaría llorado si nunca la usara. Y ahora sé que será usada increíblemente. Y voy a dar esta foto como un símbolo de nuestra reunión. ¿Cierto? Sí, por supuesto que es genial. Gracias. Esta cámara es tan hermosa. Ahora que tenemos que salir de esa mierda. Me siento como la escala. Vamos a descargar este lugar. Estás loca. Es increíble. Sí, sí, estoy malo en el cerebro. Vamos a descargar ese malo. O tomar mi foto con tu nueva cámara. Vamos a hacerle foto, venga. A ver si nos deja. Globo, foto, a ver. Esta canción es malo regla. ¿Pero...? ¡Vamos! ¡Zenre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? No se sienten inteligentes, me dejame entrar, ahora. Vamos a ver. Estoy cambiando, dame un minuto. No se sienten inteligentes, me dejame entrar, ahora. Por favor. Un segundo, mi brazo está cerrada. No estoy de acuerdo, soldado. Chloe, abri la puerta. ¿Qué pasa aquí? Jesús, estoy tratando de cerrarme. Estás tan paranoica. Sí, combate, lo haré con ti. Una de mis armas está cayendo. ¿Lo tomaste? Dios mío, no tomé tu arma estúpida. ¿Sabes que crees en control de armas? Espera. ¿Es eso grasa? ¿Estás cerrando de nuevo en aquí? Oh sí, armas, grasa. Estabas llorando. Estoy enfermo de tu disrespecimiento. Dime la verdad, eso es un orden. ¿Quién es? Está oculta. Stop treating me and my mom like we're family platoon. Hey, leave Joyce out of this. Oh, qué, hijo de... Oh, qué, hijo de... ¿Qué? Hostia. ¿Que no metí ahí un guantazo? ¿Por qué sí? Hey, ¿estás bien? Bienvenido a las reales stepduchas de Arcadia Bay. Desculpe. ¿Por qué? Sería un grito más grande si te encontró en aquí. Es difícil de creer. En todos modos. Joder. Entonces vendremos un segundo. Vamos a probar. ¿Cómo está? Vamos a... Estoy cambiando. Dime un minuto. No te salgas. A ver... Vamos a... ...saltar hasta que nos digas salir. Salir. A ver. A ver. Estoy desculpe. Esa fue mi unión. Bueno, bueno. No me gusta a los extranjeros en mi casa. Especialmente a los doperos. Así que te traes drogas en mi casa. ¿Cómo es si llamara a la policía? ¿Esto se rompe tu registro de Blackwell? Te parece que se rompe, Max. Estoy cansado de esos perdidos tragar a Chloe. Mi, tú sí le gusta a la policía y comenzar a problemas. Como esta mañana. No tienes nada que decir ahora. ¿No? No te pierdas de ella, hombre. No te arrues de mis amigos. No tienes amigos. Como tú sabes. No eres un verdadero policía. No eres un guarda de seguridad. Yo era un soldado, Chloe. Y, Max. Si te veo aquí nuevamente. Te aprendes todo sobre los problemas reales. Porque eres tan malo, Max. Déjame mostrarles mi nuevo jugo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a salir de la puerta. Hay un lugar genial donde podemos estar en esta caja. Mano, eso no funcionó bien para mí. Si quiero mantener mi escolaridad de Blackwell, no debería mentir a nadie. Incluso a Chloe. Tengo que pensar en mi propio futuro. Pero no. Oko, vamos a detrásarlo y... Vamos a dejarlo en el punto en el que... Prefiero que Chloe no sepa que... tiene un arma así... Que... No seas inteligente, me dejadme entrar ahora. Por favor. ¡Un segundo! ¡Mi brazo está pegada! Vamos a ir por la ventana. Ver a Step Dick no está en la agenda. Pues venga, sale al puerto de yo. Ya sé que en verdad es una putada para ella, pero... Yo creo que en el caso en el que la historia avance, concluye feliz y teniendo un arma... Aunque ya sepamos que la tiene previamente, pero... Yo creo que iría mejor de esta manera. Creo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Este es el mismo camino que estuve en mi sueño hoy. No puedo. 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 Las enteras. Nos lo tocamos en el partido. Ya hasta ahora. ¡Gracias!